es algo muy diferente él tiene algo mas no puede ser amigo a veces incluso pienso que lo hace que realmente el cagón nada que ver con tu actitud de twitter pero bueno eh que se ha hecho amigo espero que nos ponemos tanto los brazos no se entiende chico hay algo de chile y nada que ver que bueno no se preocupes por eso la ve lejos y 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